Si tú fueras garato, yo te fumo, yo te fumo, baby, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes chulo Se lo piensa en ese culo Y en el momento oportuno, baby, yo te voy a romper Bien duro Tú quieres duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Encima de mí hoy aquí ando yo quitándote la ropa bella Te saco, te agarro por el cuello y te cambio Apretándote la meca 2 en 4 Tú quieres duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro